Que no aparecen los fondos de ayer, la Diputación de Cádiz. No aparecen, pero ni en los seleccionados, ni en los no seleccionados. Y me gusta, hay cuatro diputaciones que aparecen. La Diputación de Cádiz no aparece. Aparece Almería, aparece Granada, aparece Madre, aparece Sevilla. Yo recuerdo en un debate que decía la señora García y su diputada de Empleo que es que las diputaciones no podían concurrir. Y le explicamos aquí desde este atril y en el Pleno que sí podían concurrir las diputaciones a esa orden. Y decían que no.